Buenas tardes, presidenta. Ángela Vera, de la Sexta. Le quería primero pedir una valoración sobre las declaraciones de la ministra de Sanidad, de Darias, diciendo que hará falta una tercera dosis de la vacuna y también vacunas anuales. Y también preguntarle por si se va a solventar ese retraso en las segundas dosis en la Comunidad de Madrid y si hay suficiente espacio en el Cendal con el cierre de ese pabellón para poder ejecutar las vacunas. Gracias. Muchas gracias. A ver, en primer lugar, ya están hablando de la tercera dosis y todavía no han garantizado la segunda y la primera, pero no solo en Madrid, en otras muchas comunidades autónomas. Después, quiero recordar que aquí nos hacen falta tres millones y medio de dosis para poder seguir con normalidad nuestro proceso de vacunación. Y decir que la ministra está faltando la verdad cuando dice que solo Madrid es la que le reclama las vacunas. No hay más que irse a la hemeroteca, no hay más que escuchar a los demás presidentes autonómicos para ver que desde Andalucía, Galicia, desde otras muchas regiones se está pidiendo lo mismo y no es por capricho, es porque faltan vacunas para poder seguir con las estrategias. Vacunas no sobran. Lo que hay es una estrategia de segunda dosis. Por tanto, no se puede enocular la primera sin tener garantizada una segunda porque entonces el efecto se pierde. Lo que hace falta es que lleguen más vacunas y el Cendal va a seguir vacunando con normalidad. Si es cierto que ahora mismo va a haber más pacientes hospitalizados y por tanto se incrementa la vacunación en otros puntos. Pero el problema no es el Cendal. El problema es que no llegan vacunas y que no es un capricho. Cuando han ido las cosas mejor se dicen, pero si faltan, evidentemente es nuestra obligación, es pedirlas. La otra pregunta, perdona. Sí, no, era la valoración de Darias de la segunda dosis. Ya me la he hecho. Sí, también quería hacerle una última pregunta. El Partido Socialista va a llevar a su Congreso de octubre una propuesta para aprobar un marco legal para la utilización del cannabis medicinal. No sé qué le parece esta propuesta que va a llevar el Partido Socialista. Le pido una opinión. Bueno, yo creo que la sanidad pública española, en concreto la de Madrid, son de primera y ya tienen sus cauces para que en la medicina se pueda tratar a los pacientes con total normalidad, intentando desde luego que con el menor sufrimiento y con todas las garantías. Es un flaco favor a la propia sanidad madrileña decir que hace falta que las drogas vengan a sustituir nada. Por otro lado, y como valoración personal, me parece que las drogas son una condena, que quitan la libertad al individuo, le quitan autonomía y desde luego son absolutamente perjudiciales. Pero bueno, eso ya es una valoración, insisto, personal. Yo estoy en contra de las drogas. Así como política general, me parece que es el mayor lastre que tiene una persona el ser dependiente de ningún tipo de sustancia. Sí, presidenta. Buenos días. Marejos Escalera de Telemadrid. Quería incidir en el tema de la fiscalidad. ¿Va usted a llevar este asunto a la conferencia de presidentes, más allá que esté fuera de esa agenda, que de momento desconoce? Como son cinco minutos, tendré que hablar muy rápido en la conferencia de presidentes. Pero sí que voy a manifestar mi malestar. Porque además el presidente del Gobierno, un presidente lo que tiene que hacer es buscar sobre todo la relación y el diálogo entre comunidades autónomas. Y no puede permitir que unas comunidades hagan según qué acusaciones contra las otras. Me parece insensato pensar que la situación de la empresa en Valencia o la situación económica de Baleares se va a mejorar porque perjudiquemos a la empresa madrileña, que trabaja duramente, como digo, y que también paga sus impuestos gracias, entre otras cosas, a políticas eficientes. Sí que voy a manifestar mi malestar porque me parece que fomentar esos sentimientos de agravio, aparte de ser insensatos, no resuelve los problemas allí. Digo yo que un empresario o un joven con algún proyecto que quiera en su comunidad autónoma prosperar, lo primero que le quiere pedir a sus gobernantes es bájarme los impuestos a mí también. Por tanto, generar esos agravios con Madrid, tan acostumbrados a ello ya, es insensato. Y creo que el presidente del Gobierno tiene que poner orden. Si luego quieren tener esos debates en el seno del partido, yo lo respeto. Pero cara afuera, a la empresa madrileña y a la imagen de la empresa en general en nuestro país creo que no ayuda mucho el vernos así, ¿no? Con las amenazas de subidas de impuestos, los ataques entre regiones. No parece el camino más sensato. Muchas gracias. Gracias.